Bienvenidos al continente. Inauguramos la sección del bestiario con la familia de los insectoides, unos monstruos similares a insectos que se encuentran en diversos lugares como bosques, campos o pantanos. Antes de entrar en materia, he de dar las gracias a mi compañera Elsa, que es quien ha investigado en profundidad para que yo pueda hacer lo que más me gusta, contaros cosas así de interesantes del mundo de The Witcher. Y ahora sí, comenzamos. La saga de Geralt de Rivia nos presenta desde el comienzo a la Kikimora como una criatura con forma arácnida. Su primera aparición en los libros se produce en el capítulo titulado El Mal Menor, que forma parte de la recopilación de relatos cortos El Último Deseo. Geralt llega a la ciudad de Blaviken con el cadáver de una Kikimora que presenta ante Kaldemain, el alcalde, para cobrar una recompensa. Se describe a la criatura como una figura con aspecto de araña, patas huesudas, piel negra marchita, ojos vidriosos con pupilas verticales y dientes de aguja. Se dice que la Kikimora fue encontrada en las Ciénagas, que son su hábitat natural junto a pantanos y zonas húmedas. Además, cuando proponen llevar la criatura ante el maestro Iryon, Geralt dice que un hechicero no daría nada por una Kikimora, ya que no es necesaria para la producción de ningún elixir. Al margen de esta información, los libros no aportan más datos sobre las Kikimoras más allá de simples menciones cuando Geralt habla sobre las criaturas con las que se encuentran sus viajes. En la trilogía de videojuegos de The Witcher, CD Projekt Red hizo su propia interpretación de este monstruo presentándolo como un insectoide y otorgándole un carácter social muy similar al de las colonias de hormigas o termitas. De esta forma, existe una jerarquía dentro de las Kikimoras, dividiéndose en tres tipos. Kikimora, obrera, guerrera o reina. Kikimoras obreras Su función es construir estructuras a modo de nidos dentro de los pantanos y suministrar alimentos a la colonia. No suelen acercarse a seres humanos y solo atacan cuando se encuentran en serio peligro. Son las de menor tamaño, y aun siendo las más ágiles y rápidas de su especie, en solitario podrían ser fácilmente aplastadas por una persona débil e incluso un niño. No obstante, es muy raro verlas así, ya que suelen moverse en grupos de hasta docenas de ejemplares. Ni siquiera una persona adulta sana tendría la más mínima oportunidad de sobrevivir frente a un grupo de Kikimoras obreras, así que lo más recomendable es huir. Kikimoras guerreras Protegen a las obreras y a la reina matando cualquier tipo de intruso que se acerque a su nido. Son más grandes y están cubiertas por una gruesa armadura. Son ciegas, pero capaces de detectar vibraciones y olores. Poseen cuernos tanto en la cabeza como en el torso, y afiladas espinas en sus patas. Esto las convierte en criaturas extremadamente peligrosas, que además atacan nada más ver al intruso, a diferencia de las obreras que tienden a huir. Casi siempre atacan en gran número, con varias obreras acompañando a una guerrera. Durante el combate, las guerreras escupen ácido, con el que ciegan a sus enemigos y les causan un dolor agónico. Además, son capaces de controlar y transmitir órdenes a las obreras para que caben túneles y atacar por sorpresa a sus presas. Sin embargo, si se elimina la Kikimora guerrera que guía el enjambre, las obreras se dispersarán confusas. En la expansión Blood and Wine de The Witcher 3 aparecen tanto Kikimoras obreras como guerreras. Ambas son inmunes al daño por veneno y a la señal Axia, pero vulnerables a la señal Igni y a aceites y bombas para insectoides. También es recomendable utilizar la poción Miel Blanca para cancelar los efectos de la toxicidad, pues causa un daño tóxico con cada golpe, aumentando el nivel de toxicidad de Geralt, pudiendo llegar al punto en el que no pueda consumir más pociones. La señal Irden también es una buena opción para ralentizar las Kikimoras y hacerlas más vulnerables. Kikimora reina. Es la que manda a la colonia, la más voluminosa y no tiene ojos, pues sería inútil ya que vive en la oscuridad de su guarida. Su función consiste en producir huevos constantemente para garantizar la supervivencia de la especie. Para ello elige lugares tranquilos, húmedos y oscuros, se rodea de sus vástagos y crea una colonia parecida a un hormiguero. El terreno alrededor del nido suele ser un desierto repleto de esqueletos de las desgraciadas criaturas que han cometido la imprudencia de acercarse. Exterminar a la reina es una buena forma de acabar con un nido de Kikimoras, pero no es nada fácil. En el primer videojuego de The Witcher, Geralt se enfrenta a una Kikimora reina. Es que es imposible derrotar en combate directo, pues es capaz de matar de un solo golpe. Además, es resistente a todos los efectos y gracias a su gruesa coraza, es capaz de bloquear sin ningún problema los golpes tanto de una espada de plata como de acero. Su punto débil es su lentitud, ya que su gran tamaño no le permite desplazarse rápidamente. Utilizar la señal de Ard para derribar rocas que puedan sepultar y matar a la Kikimora reina es la mejor opción. Como ya hemos comentado, las Kikimoras son criaturas extremadamente tóxicas y según algunos bestiarios dentro del juego de The Witcher 3, las autopsias son muy raras, ya que el cadáver presenta una elevada toxicidad. Es una de las razones por las que no se tiene mucha información sobre ellas, además de que los investigadores que se adentran en sus colonias para estudiarlas rara vez regresan de las expediciones. Parece ser que las Kikimoras no poseen capacidades auditivas y no se sabe a ciencia cierta qué mecanismo utilizan para comunicarse entre sí. Un investigador aficionado, el Conde Dís Alvarez, propuso una teoría que sugiere que las Kikimoras disponen de un sentido del olfato muy desarrollado y utilizan las partículas aéreas que los humanos no pueden detectar para transmitir información. Sin embargo, esta teoría aún no ha sido demostrada. Se alimentan principalmente de carne, tanto de animales como de personas, y según el lore de los juegos, las diferentes partes de su cuerpo sí suelen ser utilizadas para la realización de pociones u otro tipo de ungüentos. Su hábitat son las ciénagas y pantanos como en las novelas, pero aparte de eso, tienen poca similitud con la descripción presentada por Sapkowski. Probablemente la interpretación de la Kikimora más fiel a la que aparece en los libros sea la de la serie de Netflix de The Witcher, a de su aparición en la primera escena del primer capítulo, que está basado precisamente en el relato El Mal Menor. En una entrevista, el supervisor de efectos visuales Julian Perry comentó que, en el caso de la Kikimora, el director Alex Shakarov quiso que fuera como una máquina de lucha, y que mantener a la criatura equilibrada y atacando al mismo tiempo fue francamente difícil. La coreografía fue recreada por Vladimir Furdik, encargado de todas las secuencias de acción de la serie, excepto la del mercado de Blaviken, y su equipo de dobles de acción. Para ello, Furdik tomó el papel de Geralt y su equipo movía las patas de la Kikimora. Añadiéndose a ella la coreografía, se consiguió la espectacular escena de apertura de la serie en la que Geralt acaba con la bestia. En el bestiario creado para la serie, se describe a la Kikimora como un insectoide acuático que rara vez se avista lejos de un lago o un pantano, con extremidades parecidas a los de los humanos. Aparece con cara humanoide, aspecto de araña y piel negra como en los libros. Paradójicamente, la versión original de la Kikimora del folclore no tiene nada que ver ni con la descrita en los libros de Saucoski, ni con la versión de CD Projekt Red para los videojuegos. La procedencia de esta criatura se encuentra en el folclore eslavo, donde se conoce a la Kikimora como un espíritu femenino del hogar que habitaba en el sótano o detrás de las estufas de las casas. El término Kikimora, según ciertas etimologías, procede del noruego Kikamurt, que significa espantapájaros. Por otro lado, mora en croata significa pesadilla, y en la mitología eslava, la mora o mara es un espíritu oscuro con forma de mujer que se cuela en los sueños de los hombres y les tienta con deseos para luego arrebatarles la vida. Según el folclore ruso, la mora entra en una habitación a través del ojo de la cerradura, se sienta en el pecho de los que duermen y trata de ahorcarlos. Esta teoría fue uno de los primeros intentos por dar una explicación a la parálisis del sueño. Se dice que, para rechazar a las moras, se debe dar la vuelta a la almohada y hacer la señal de la cruz sobre ella. Se describe la Kikimora como un animal indefinido antropomórfico del tamaño de un ratón, con la cara alargada, patas de gallina y garras en las manos. Siempre viste como una mujer campesina con harapos y lleva un trapo en la cabeza. También es comúnmente descrita como un duendehuada, conocida como Dómica y considerada la esposa del domogoi. El domogoi es un espíritu bondadoso del hogar que defiende a las familias del mal a cambio de poder vivir junto al fuego. Generalmente es representado como una criatura masculina pequeña y barbuda que cuida las casas y el ganado. Habitaban en la estufa o la cocina y los campesinos tenían que alimentarlo por las noches como pago por la protección de su hogar. Si no era alimentado o la higiene del hogar se descuidaba, el domogoi hostigaba a la familia moviendo objetos, haciendo ruidos o rompiendo platos, pero nunca dañando a la gente. Según la tradición, el domogoi podía transformarse en perro, gato o vaca. Actuaba como oráculo y su conducta vaticinaba al futuro. Por ejemplo, si frotaba un peine, abría una boda. Si aullaba, advertía de problemas. Si reías, esperaba buena fortuna. Pero si se dejaba ver, era presagio de que alguien iba a morir. Muchas de estas características son comunes a la kikimora, pero esta se considera opuesta al domogoi, pues comúnmente es un espíritu hogareño malvado. Sin embargo, si la casa en la que habitaba estaba en orden, se ocupaba de cuidar a las gallinas y hacer las tareas del hogar. Si por el contrario en la casa había desorden, peleas e infortunios, la kikimora tiraba y rompía objetos, hacía ruidos por la noche, asustaba a las gallinas e incluso podía llegar a matar a los ocupantes de la casa. Al igual que al domogoi, se le atribuían características de oráculo y suele aparecer antes de la muerte de algún miembro de la familia con un chillido muy similar al de las banshees. Era una creencia común que si alguien veía a la kikimora hilando en su máquina, esa persona moriría pronto. Según las tradiciones eslavas, las kikimoras eran capaces de colarse por el ojo de las cerraduras y se sentaban en el pecho de los habitantes de la casa para orcarlos mientras dormían. También secuestraban niños, forzándolos a ver visiones horribles y transformándolos en kikimoras. Además, estos espíritus podían originarse de niños muertos sin bautizar o de fetos abortados. Echar a una kikimora de una casa era una tarea muy complicada. Para repelirla, los residentes tenían que recitar oraciones complejas y para evitar que se moviese por la casa a través de las cerraduras, era muy importante dejar las llaves puestas en la puerta para que el espíritu no pasase. Creencias generales apuntan a que existen dos tipos diferentes de kikimoras, una que proviene del bosque y que está casada con el domoboy y otra que procede del pantano, casada con el leshi o leshen, un poderoso espíritu protector del bosque y amo de todos los animales que viven en él. Se decía que para distinguir entre ambos tipos de kikimoras había que fijarse en las huellas que dejaban. Si estas eran húmedas, procedían del pantano. Teniendo todo esto en cuenta, está claro que Saucoski no buscaba una recreación exacta de la kikimora del folclore dentro de la saca de Geralt de Rivia, sino hizo su propia interpretación de la misma. Existe muy poca información sobre estas criaturas, ya que aparecen exclusivamente en uno de los mundos a los que viaja Geralt en la misión de The Witcher 3, llamada A Través del Tiempo y el Espacio. Se sabe que los cangrejos de arena son criaturas insectoides con caparazones bien desarrollados, dos pares de patas y un par de alas, y que habitan en el desierto de Didiwit. Se desconoce si son capaces de volar. Son vulnerables a las bombas Simún, Viento del Norte, Estrella Danzante y Colmena. En la cultura popular, los cangrejos han tenido distintas representaciones. Por ejemplo, en la mitología griega, el Carcinos, o Carquinos, era un cangrejo gigante que aparece en el mito de los doce trabajos de Heracles. Se dice que cuando Heracles luchó contra la Hidra de Lerna, el cangrejo Carcinos acudió en ayuda de la bestia por orden de Hera, y fue como recompensa por esta acción que Hera lo convirtió en la que nosotros conocemos como Constelación de Cáncer. Los andriagos son similares a los harachas, pero con apariencia de escorpiones. Como todos los insectoides, son vulnerables al aceite para insectoides, y se recomienda utilizar la poción oropéndola antes de combatirlos. Suelen vivir en llanuras inundadas y áreas con mucha humedad y hierba alta. Nacen de huevos que se encuentran dentro de capullos, y suelen colgar de árboles o estar en cuevas subterráneas. Existen diferentes tipos de andriagos con diversas funciones dentro de la colonia, obreros, guerreros y zánganos. Los andriagos obreros. Son los más numerosos y dentro de la colonia sus tareas consisten en construir los nidos, cuidar de los huevos y recolectar alimento. Viajan en grupos de media docena o más, y si son atacados, son capaces de recorrer amplias distancias muy deprisa. Si no hay un andriago guerrero cerca para defenderle, son capaces de atacar muy rápido y su mordedura es muy venenosa y tóxica. Pueden vomitar ácido a cierta distancia, y su táctica consiste en rodear al enemigo y atacarle por distintos sitios al mismo tiempo. Los andriagos guerreros viven solo para pelear defendiendo las fronteras de la colonia y conquistando nuevos territorios. Son monstruos masivos, con una larga cola terminada en una porra con púas venenosas. Sus poderosos músculos abdominales les permiten mover la pesada cola con una fuerza capaz de matar a la mayoría de las criaturas y seres humanos de un solo golpe. Utilizan su masa corporal y su fuerza para cargar y derribar a sus adversarios. La táctica más efectiva contra ellos es usar la señal Axia, aturdiéndolos para poder darles varios golpes seguidos. Y finalmente tenemos a los andriagos zánganos, cuya misión es proteger el nido y a su reina y reproducirse. Los zánganos más débiles mueren en combate, quedando los ejemplares más grandes y fuertes para perpetuar la especie. Selección natural, vamos. De ahí que al evolucionar, estas especies cada vez sean más grandes y poderosas. Después de cumplir su misión de fertilizar a la reina, mueren, y sus cuerpos se utilizan para alimentar al resto de la colonia durante los largos meses de invierno. Aquí no se desaprovecha nada. Tienen una coraza muy fuerte y difícil de romper. Pueden disparar proyectiles de veneno a distancia desde su abdomen o atacar con sus tenazas. La bomba Viento del Norte puede ser útil para aturdirlo si atacan el grupo. También recomendable utilizar la señal Irden. La palabra andriago procede del cruce de Hydra y Dragón. En mitología se trata de un monstruo fabuloso en forma de fiera con facciones humanas. Se caracteriza también por una gran estatura, ligereza de movimientos y condición bestial. Habitan una isla desierta, una especie de infierno terrenal, al que solo podrán acceder caballeros cuya heroicidad esté en los límites de la locura. Y bueno, esto es todo sobre insectoides. Si os ha gustado, por favor, dad un like, suscribiros y por supuesto dejad un comentario, porque estaríamos encantados de traeros más contenido de este tipo. Y como siempre, pues yo soy Ana y me ha encantado inaugurar la sección de bestiario con vosotros. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!